Por acá los temas originales, grabando 100% en vivo Zumpango Estado de México El opa mi compañero hasta el cielo Con mucho cariño y mucho respeto viejo Suena y dice, así viejo Sábado 13 de agosto me llegaba la noticia Que ya no estabas con vida, créeme que no lo creía Fuiste un carnal importante para toda tu familia Estarás siempre presente, recordando tu alegría Las carreras en las motos, lo que vivimos en vida Nada será como antes, hoy me duele tu partida Reconozco, me harás falta, pero ya estás ahí arriba Te fuiste a una edad temprana, y verás como me pesa Hoy quisiera jugar cartas, sentado sobre la mesa Quiero regresar el tiempo, pero hoy solo se te reza Ahí te va viejo Pa' que vean la tinta que trae el latincero Así suena Beto Quintero compa Hoy toditos te lloramos viendo tus ojos cerrados Quisiera escucharte hablar o cantar un corridazo Descansate mi ñenguito, ahí nos miramos al rato Quisiera que fuera broma, pa' seguirnos cotorreando Ayer felices paseando, hoy ya te estamos velando Es el ciclo de la vida, y en verdad que duele tanto No tenerte aquí a mi lado, para seguir disfrutando Marco Guzmán es tu nombre, pero pa' la banda el mengo Canto con todo respeto, no creí que pasara esto Nos miramos en el cielo, allá nos encontraremos No tenerte aquí a mi lado, no creí que pasara esto No tenerte aquí a mi lado, no creí que pasara esto